Hey que tal gente sean bienvenidos a game room files una nueva sección en la que vamos a hacer lo mismo que en el podcast pero en un vídeo más corto para su comodidad en esta sección vamos a hablar de nuestras experiencias y recuerdos en varios temas empezando el día de hoy en su primera edición con nuestro soundtrack favorito entiéndase por soundtrack no sólo temas licenciados o vocalizados sino también beats el tipo el tema de mario bros el tema de pokemon etcétera etcétera y ahora el primero vamos a tener aquí a ende bueno muchachos mis otras favoritos o en este caso voy a nombrar dos porque en una toma falsa que hicimos de este programa este primer programa yo me yo me eché mi buena pifiada ahí y me equivoqué de tema mejor hecho de juego al que pertenece el tema entonces me gustan los dos y me hacen recordar a una franquicia que escribi estoy hablando de el tema pop star de kibir 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 kifar le voy a poner aquí la el tema que hago referencia para que recuche un poquito no 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 y también el de es más que salen el demás que se llama dreamland ese sí más o menos el comienzo lo agarré ahí mismo y si me volví a equivocar bueno, lo pongo ahí en una aclaración pero muy buenos esos temas la banda sonora del Kiwi 64 es también buenísima y bueno, es más, tiene un compendio de muchos juegos que les explota bastante la calidad yo recuerdo que yo escucho esa canción y de una vez se me viene a la mente Kiwi, cualquiera de las dos lo escucho y ya, eso es Kiwi ya y por eso lo recuerdo con mucho cariño y bueno, pasamos ahora a Alpana Andrés en mi caso tengo aquí una listica pero me voy a ir por una misada favorita Kingdom Hearts sin ninguna duda Simple and Clean al final del primer Kingdom Hearts es súper épico simple and clean is the way that you're making me feel tonight it's hard to let go ese final con Sora y Kyri así con las manitos a mí me rompió el corazón Santuari también o sea yo esas canciones las escucho y es de una vez lagrimita aquí de una, de una otro que yo pondría estoy haciendo trampas porque es uno pero que los pondría ahí al mismo nivel este que de hecho ahorita se me vino otra a la mente que lo voy a agregar ahí mismo pues la misma sabe es Metal Gear este la canción del final de Metal Gear Solid 3 con la batalla de The Boss para mí eso es otra cosa eso es otro nivel yo puedo seguir escuchando esa canción ahorita que creo que en un podcast la puse y todo le hablamos de eso sí, sí, sí y hay otra que fue la que me acordé ahorita que no me acuerdo de qué Metal Gear que ah bueno esto lo dije en la primera toma que una de las razones por la que yo me compré una guitarra eléctrica para aprenderme la canción de Kingdom Hearts la acústica fue por una canción de Metal Gear que es la creo que es el primero que es no sé si le suena pero nomás por el nombre es pura tonada no es no es voz la vamos a poner con mi canto de mierda sí, la pones ahí también vamos a poner una muestra sí y en guitarra es súper fácil de hecho yo me la sabía porque eran puros acordes así puro arpegio súper sencillo esas dos esos dos son son para mí aquí te veo y bueno para hacer más tiempo menciones honoríficas al que le guste porque o sea si hay juegos que acompañan bien con la canción para mí ya se vuelven como no sé pasan el nivel de obra de arte o algo así y entre esos yo meto a Chilos Blight que es un juego no es indie pero es como semi-indie y fue de Activision o de Ubisoft no pedí ninguno de Ubisoft que era como intermedio ahí entre parece indie pero ajá es Ubisoft y ajá los juegos de Super Giant Game Transistor y Pire igual esos juegos con el soundtrack por alguna razón me conmuevo o sea eso es como cuando se te sale la lagrimita y no es por tristeza sino porque como que te abruma si yo yo eso lo entiendo de Kingdom Hall porque sobre todo hace Simple and Clean yo creo que esa canción pegó tanto que después nos las tiraron en casi todos los juegos porque ya en el beat by slip te la ponen del principio para que empecé a cortarte las venas o sea no habéis ni presionado estar y ahí ya está y ahorita lloriqueando ahí por unas escenas ah bueno de hecho me acuerdo que yo veo mucho casi todos los días un video en Youtube era un cover pero hecho por hombres no sé si era hindú o una cosa si eran como tres hombres y arrechísimo y con la guitarra acústica yo quiero aprenderme esa canción aquí tenemos a dos fans de las cremalleras y de Nomura señor Nomura un tipo que que saca cuántos juegos de una franquicia de una saga cuántos juegos ya van de Kingdom Hearts verga no es no es la cantidad pues tampoco son tantos teniendo en cuenta los años que lleva pero es los enredados y los nombres extraños no no pero yo eso también se refiere a que saca juegos de juegos porque The World Ends With You que hasta un crossover tiene ese juego también ahora que lo estoy diciendo juegue esa mierda por la música es es que para mí la música o sea para mí la música es un juego es súper súper importante es súper es nombra Final Fantasy también para que de ella no mura supieras que de Final Fantasy no se me viene ningún y no es que no es que sean malos sino que no está como que no caló ninguno especialmente de verdad me la ponen difícil porque elegir un solo soundtrack de tantos juegos que bueno que he tenido la oportunidad de jugar es difícil pero ahorita pensando y o sea recordando uno de los que de los que más me impacta porque en realidad es una sola bueno son dos canciones pero las canciones tienen tanto que ver con el juego que de verdad o sea es como pocas veces en un juego pasa eso pues es que la canción la trama del juego esté muy involucrada con la canción y es una canción que tiene letra las canciones son las del final de Portal 1 y Portal 2 esas canciones son uff claro no les digo que las busquen o sea si no juegan porque no no pegan igual tienen que jugar el primer juego y el segundo y escuchar las canciones son las del final de la de los créditos cuando escuchan esas canciones o sea lo que dice la letra son canciones que son graciosas o sea tienen tienen parte de la trama como por decirlo así no solamente la música o sea de verdad son muy buenas canciones this was a triumph i'm making a note here huge success it's hard to overstate my satisfaction well here we are again it's always such a pleasure remember when you tried to kill me twice oh how we love to love eh haciendo un poquito de trampa porque el morán también la hizo este y salvando un poquito que dijo que Final Fantasy no le pegó yo diría que de Final Fantasy hay tres en específico que a mí me llegan uno es la de Final Fantasy 9 la del intro esa es buenísima la del intro de Final Fantasy 8 que ese es uno de los mejores intros de Play 1 que hay que es una vaina loca fumada pero la canción de ese intro es una vaina absurda de lo buena que es y la canción del intro de Final Fantasy 10 también que es solamente piano que esa se llama tu Sarnak 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 no me acuerdo como se llama Sarnak esa esa canción uff muy 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 buena y bueno de verdad hay muchas otras sagas este Metal Gear Silent Hill también tiene varias canciones que son que tienen letras y son muy buenas que las compone Akira Yamaoka y la y la cantante es una actriz de doblaje que se hace se llama María Elizabeth McLean creo que se llama la tipa muy buenas canciones de verdad todos esos juegos tienen soundtrack y bueno pare de contar o sea hay muchos soundtrack que el de Zelda el de Ocarina of Time es un soundtrack que que yo a veces estoy haciendo una cosa y de repente me viene una melodía de ese de ese juego y este otro más otro más ya va a terminar ya después que es un soundtrack que no yo creo que no tiene muchas canciones pero las poquitas que tiene son son demasiado épicas es el soundtrack de Shadow of the Colossus si si ese juego brilla mucho por eso yo no estaba levantando la mano por decirte que era uno solo sino porque quería comentarte algo este chamo yo no sé por qué no se me ocurrió ese de Final Fantasy 8 ese soundtrack también estuvo muy pavo el del intro y el de Final Fantasy 9 también o sea esas que son canciones que llegan bastante a ver tenemos el compositor de esos temas no verdad ese voy a poner en mi edición ok ese ese tipo de parábado con esos temas si porque él creo que fue el compositor principal de Final Fantasy hasta el 10 si no me equivoco pero no no te sabría decir si todas las composiciones sé que del 9 por lo que leí la mayor parte del soundtrack lo compuso él o todo el soundtrack pero creo que ya en los últimos o sea creo que hasta el 7 o algo así ya él no ya él dejó de ser el compositor como total no estoy 100% seguro pero él fue como que dejando la franquicia poco a poco no fue que lo cortó desde ese ya creo que desde el 12 el 12 y el 13 son los que casi no tuvo participación o no tuvo participación sí ese soundtrack del 8 combinado con esa animación principal ese CGI bueno yo recuerdo que cuando yo puse eso por primera vez en mi Play 1 yo sabía que estoy jugando que es esto es que esa intro o sea no solamente la calidad de los gráficos sino esa canción hace que resalte mucho sí sí está ahí está ahí a ver los muchachos si tienen algo que comentar ninguno de ustedes no aporta el 1 y el 2 yo jugo el 1 todos somos unos neófitos que vergüenza nadie puede corroborar que esa canción es buena a esto bueno a eso que decís de que al final te encuentras la trama y eso o tenés que vivir la trama para sentir bien la canción para experimentarla bien se puede añadir también el Persona 5 o Rickerby que también tiene algunos algunos soundtracks que se asemejan aunque no tanto en los créditos sino más bien en el juego pero sí yo iba a decir en el juego en el juego sí yo iba a decir es verdad que todavía falta Rickerby Rickerby yo creo que si no menciona Persona hay que votarlo hay que sacarlo del yo solo iba a decir sin hacer esbole me toca a mí otra vez sin decir más nada que si te gusta esa canción de Portal deberías considerar irte jugando el Nier Automate bueno combinando eso que lo nombré el Pyre ese juego o sea vos tenés unos personajes y vos para no hacer demasiado spoiler digamos que se te van yendo de tu equipo poco a poco y eso o sea eso tiene como un orden específico depende el orden que vos lo haces al final del juego la canción que te sale en los créditos te dice lo que pasó con cada personaje y lo que vos decidiste o sea esa canción tiene como 300 combinaciones y de hecho la canción yo la busqué en Spotify porque me encantaba y la canción que o sea la que sale en Spotify y yo grabé cuando yo terminé el juego la que yo tenía eran totalmente diferentes o sea decían cosas diferentes de cada personaje y yo mierda porque son como no sé 10 15 personajes no me acuerdo ahorita y cada uno tiene varias vías depende de lo que hiciste con él durante la historia te sale una parte en la canción ¿cuál sería mi elección? ¿sería algún soundtrack de personas sobre todo el 5 que ya mencioné como en 8 podcasts del año pasado o uno de Final Fantasy que ya tengo como 10 platinos y siempre digo que es mi saga favorita aunque dejo los juegos abandonados como el 12 o de Kingdom Hard que me tiré la maratón ese el año pasado y también sigo con los soundtrack esos en el teléfono yo me decidí ir más 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 atrás y elegí un soundtrack de o sea no se la veían venir de Resident Evil pero más concretamente de Resident Evil 4 y más concretamente el tema Serenity que es el tema que suena cuando uno entra en una habitación segura así que yo sabéis DJ lo pones aquí rapidito para que Caco no nos demande pero ese es un tema yo la puse bueno pero no sé si es el mismo tema yo creo que no yo creo que es del remake no sé si tiene indiferencia la puse en uno de los podcasts del remake que es como un pianito así eso en el tiempo Serenity es de Resident Evil 4 si 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 pero si la música de descanso vos decís que es de la habitación de descanso ¿no? de Resident Evil 4 por eso es un pianito o sea es un piano así no entonces no es la no creo que o sea creo que después no empieza así empieza con otro instrumento que ahorita se me va el nombre después sí empieza el pianito pero ahí la voy a poner ok la voy a poner y yo no sé porque es un tema que a mí me causa mucha nostalgia por la época este es uno de esos temas que me devuelve al pasado concretamente porque yo también yo creo que fue bueno en verdad sí fue con ese juego con el que prácticamente me coroné aquí como el pro gamer de la familia porque yo empecé a jugar recién viendo a jugar a mi hermano y a mi primo que mi primo era un pro en los clásicos en el 1 en el 2 en el 3 mi hermano era más de un survival y bueno yo viéndolos ellos me fui pasando todo hasta que a mis manos llegó el 4 muchos años después y eso yo lo llegué a jugar tanto que mi hermano se empezaba a ponerme a ver pero él todavía no le había entrado a ese juego yo recuerdo una vez que yo creo que era un 31 de diciembre una cosa así yo estaba jugando guardé la partida y antes de apagar el play me dijo algo como que déjame probar ese momentico y de tanto verme jugar de tanto verme ahí echar broma en ese juego se decidió a intentarlo y después le dio 100 veces más horas que yo ese tipo en verdad yo le inspiré a que él entrara a ese género de juego y a volver a entrar a la franquicia y me superó porque ya se sabe hasta cuántas pesetas te daban en cada nido de esos de cuervos que había por ahí también esa canción también me trae un recuerdo cuando yo lo pasé en la máxima dificultad que era profesional pero para ese entonces yo también tenía un tío que yo creo que yo lo mencioné una vez en un podcast que fue el que me introdujo a Metal Gear y prácticamente también a Playstation 1 en ese entonces él también estaba pasando el juego y casualmente esa vez él llamó a mi hermano que estaba conmigo ahí y no sé qué cosa le comentó creo que también le había comentado del juego y a mi hermano estaba el teléfono como que sí, sí, claro sí, nosotros también lo íbamos jugando y que sí casualmente ahorita lo está pasando en profesional y que ya está listo ya esos son recuerdos que yo tengo yo y ahí ahí superé a los maestros ahí ya y eso fue antes de tener 131 platín por eso por eso por eso es que Rick Ervin tiene el pseudónimo de Uchiha Snake porque él es como como Sasuke que superó Itachi se escribió la sombra de Itachi y lo superó con trabajo de muchos años muchos géneros de muchas horas y de muchos soundtrack pero ese yo creo que ese fue ya el de la meta cumplida ya lo que vino después ya todo fue bueno y bueno muchachos esto ha sido todo por el Game Room 5 del día de hoy una nueva sección para el canal espero les haya gustado recuerden suscribirse comentar y compartir este video yo soy Ender que tuve la peor o la más la más insulsa participación en este video pero bueno para la próxima será mejor así que nos vemos en un próximo Game Room 5 muchachos hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!